Sí, para nosotros los cristianos católicos hay que tener presente que no son días de azueto, no son días de vacaciones. O sea, si somos cristianos conscientes, pues tendremos que hacer nuestros deberes y obligaciones religiosas. No son días de descanso, que mucha gente lo hace, pues ellos lo deciden. Pero una persona cristiana bien formado, en conciencia, sabe que tiene que atender lo religioso y por su propio crecimiento espiritual, no por otra cosa. Esa es la razón. Sí, antes había como más cuidado, nos educaban. Yo recuerdo ni la radio se prendía el Viernes Santo y otras tantas cosas. Tristemente se ha perdido mucho de ello. No, pecado no. Pecado no, pero se considera que se desaprovecha una oportunidad valiosísima para un cristiano no atender lo que él cree por andar en la pachanga.